Bueno, a ver, les anunciábamos Procter & Gamble, la empresa que está suspendida hace días por parte de la AFIP, por maniobras de subfacturación sobre facturación, que en realidad lo que se puede resumir en consecuencia es evasión de pago de impuestos y fuga de divisas. Pero en la práctica, ¿cómo se dan esas maniobras? Raúl de la Torre con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Lourdes. Este es un tipo de maniobras que se sospecha que son varias las empresas que habitualmente recurren a este tipo de mecanismo, que se trata de operaciones, lo que se llama operaciones intrafirma, es decir, cuando una empresa multinacional en la Argentina importa un producto, generalmente lo hace comprándoselo a una filial de la misma empresa en otra parte del mundo. En este caso es Brasil. En este caso Brasil, podría ser en su casa matriz, Estados Unidos o una filial que produce esto, en este caso Brasil. Cuando estas mismas empresas u otra empresa multinacional exporta un producto, también ocurre el fenómeno similar, es decir, quien le compra es una filial de la misma empresa que tiene la distribución en el país donde va a vender este producto. Este tipo de operaciones lleva a la sospecha de que, bueno, si son operaciones intrafirma, ¿se estarán declarando los precios reales, los precios de mercado de este producto? ¿O aprovechan esta situación de que son operaciones dentro de una misma firma para tratar de manejar, maniobrar con el tema de los precios? Y efectivamente es lo que ocurre cuando se importa, sobrefacturan el valor, es decir, declaran un valor mayor. Que desde Argentina pagan más dinero a Brasil. Es como que Argentina paga de más ese producto y cuando se exporta se hace lo contrario, se subfactura. Entonces es como que lo que hace con esto es que en un caso, además de pagar el producto, está sacando más dólares porque le estás dando algún otro destino. De ahí la fuga de divisas. De ahí la fuga de divisas. Y cuando se exporta el fenómeno es que declarás menos dólares de lo que en realidad estás cobrando, es decir, te dejaste en el exterior la diferencia. Digamos, este último caso se ha dado con cerealeras, con exportadoras cerealeras y también se están investigando si esto sigue ocurriendo. En este caso lo que pasó fue, Procter & Gamble importaba productos, máquinas de afeitar, productos de limpieza desde Brasil para vender en Argentina. Le compraba a Brasil, pero no le facturaba a Brasil, no le facturaba su filial en Brasil. Facturaba una tercera empresa que era una comercializadora, una trader, como se le dice en el comercio exterior. ¿Que pertenece a Procter también? Ahora sabemos que sí pertenece, pero aparecía como una tercera empresa independiente radicada en Suiza. Con lo cual, de ahí se hacía toda una maniobra de ocultamiento de la operación. Lo que suele llamarse en administración tributaria el tema de esto de viciar la operación a través de estas maniobras que está denunciando la AFIP. Y que reclamó de parte de Che Garay una presencia de autoridades internacionales. Claro, no solamente las locales. Ahora, en la primera reunión que se dio el día de ayer, la empresa asegura que estamos trabajando con las autoridades para buscar soluciones inmediatas. Claro, porque esto puede venir en otras sanciones. Por ejemplo, ¿puede llegar hasta la Casa Matriz? Puede llegar hasta la Casa Matriz. Inclusive, Argentina está haciendo la denuncia, o por lo menos en este momento está pidiendo detalles, ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, la Security Exchange Commission, que es la que regula todas las operaciones de aquellas empresas que cotizan en Wall Street. Esto puede ser un perjuicio internacional muy grande para la empresa. Por eso, el cuidado de lo que acabas de leer vos, que es el comunicado que se ha acabado de ir a la empresa, como diciendo, bueno, estamos teniendo conversaciones amigables, estamos buscando una solución. En realidad, abadieron impuestos. ¿Y la solución qué sería? ¿Que paguen todo lo que no facturaron o que devuelvan divisas? Lamentablemente, sí, digo, lamentablemente, porque las sanciones en este caso, una vez que pagan la deuda, queda con la multa que corresponde y demás, queda resuelto el tema, queda cerrado el tema. Uno esperaría otro tipo de sanciones más serias ante la gravedad de los hechos, sobre todo porque... Y por las dimensiones de las de dinero. En otro momento, lo vamos a seguir explicando, pero también hay otras empresas, y probablemente esto suceda como una práctica en muchas empresas. Y esto es el principal tema de fuga de divisas. Repito, lo que siempre decimos, no son los arbolitos o el pequeño riste que provoca... Las cuevitas, no. ...el conflicto que tiene Argentina con las divisas, sino este tipo de empresas, este tipo de operaciones. En otra oportunidad, Raúl, quiero que me cuentes también qué otro tipo de investigaciones se están haciendo, porque la de Procter & Gamble solamente es uno de los tantos casos. Exactamente. Raúl de la Torre, gracias.